¿Qué tal? Hoy receta rica y sencilla, típica receta de madre o de abuela. Bueno, vamos a hacer hoy un ragú de ternera. En este caso yo tengo un corte de ternera, la hemos cortado en cubos, más o menos de este tamaño, no muy chiquito porque esto va a tener una cocción prolongada y se nos puede deshacer. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a salpimentar un poco la carne, le vamos a poner un poco de pimienta, no mucho porque podemos rectificar todos los sabores cuando vayamos poniendo en el fuego. Hablando de eso voy a poner una cacerola al fuego con un poco de oliva en la base. Ahí y vamos, lo primero que vamos a hacer es sellar la carne, vamos a ponerle a la carne y le vamos a poner un poco de harina para que nos deje una base pegadita en el fondo que después la vamos a levantar con los líquidos que le vamos a agregar a esto. No mucha cantidad de harina, cuando vamos con la carne al fuego la vamos a sacar el excedente, vamos a tratar de que no tenga mucha cantidad de harina porque tampoco nos va a servir. Es ahí, es para que tenga nada más que un mejor sellado la carne. Vamos a ir poniendo esto acá. Bueno, ya hemos sellado la carne de ambos lados, la vamos a despegar así, la vamos a reservar por un rato y vamos a empezar con la salsa. La vamos a sacar. ¿Ven como quedó pegadito en el fondo? Eso nos va a dar mucho sabor en la salsa. Vamos a poner un poquitito más de aceite y ahora vamos a ir poniendo, en este caso tengo cebolla picada. Ya a la cebolla le damos un poquitito de sal para que vaya aflojando y vaya sudando. No mucha cantidad de condimentos ahora porque todavía tenemos que poner más condimento a la salsa cuando ya la tengamos encaminada. Una vez que la cebolla empezó a aflojar tenemos ajo picado, finito. Ahí, dos dientitos de ajo. Un morrón rojo picado. Ahí. Mezclamos con el ajo, con más de aceite. Ahora, zanahoria. Fíjense que la zanahoria no está cortada muy chiquita, porque si no la vamos a perder en esta cocción tan larga. Ahí. ¿Quieren ponerle arvejas? Le pueden poner arvejas, pueden ponerle lo que quieran. Le vamos a poner una hojita de laurel. Ahí. Vamos a rectificar un poquito de sal. Un poquito más de pimienta. Un poquito de ají molido. Un poco de orégano. Bueno, mezclamos esto un poco. Volvemos con la carne ya sellada, con todos sus jugos. Ahí. Le ponemos un poco de jugo de salsa de tomate. Ahí. Y un buen vaso de vino tinto. ¿Sí? Ahí está. Vamos a hacer ahora que el tinto, el vino tinto, se empiece a evaporar. Y le vamos a agregar un poco más de líquido. Cuando el olor a vino, digamos, al alcohol, ya se vaya. Le vamos a agregar, en este caso, lo voy a cubrir con un poco de agua. Puede ser caldo de carne, si tienen. Y si no, simplemente un vasito de agua. Vamos a esperar que el vino evapore el alcohol. Bueno, ya el vino evaporó. Un poquito de agua. Y ahí lo dejamos. Esto, por lo menos, hora y media tiene que estar. A fuego. Vamos a bajar un poquito más el fuego. Ahí. Y ya lo dejamos así por espacio de hora y media. Dos horas sería excelente. Así que en un rato volvemos. Tengo acá preparado las papas para hacer el puré. Así que en un rato volvemos cuando esto ya esté avanzado. Bueno, ya esto ha reposado. Esto estuvo dos horas haciendo su trabajo. Vean lo espeso que quedó. La carne, miren, se desarma. Ese es el resultado que nosotros buscamos. Ahora, bueno, vamos a dejar tapadito. Que se mantenga caliente. Vamos a empezar con el puré. Tengo las papas acá. Le puse un colchoncito de aceite de oliva en el fondo. Vamos a poner sal. Un poco de pimienta. Un poquitito más de oliva. Le vamos a poner un cubito de manteca. Ahí. Para que esté bien cremoso. Un chorrito de aceite de leche caliente, perdón. Queremos que el puré sea bien cremoso. Que esté bien flojo para poder hacer una base y hacer este como si fuera una fuente y poner todo en el medio. Así directamente servimos en la fuente. Le vamos a rayar un poquito de nuez moscada. Que el puré le queda muy muy bien. Ahí. Bueno, está un poquito de nuez moscada. Y le vamos a poner un quesito tipo mantecoso picado. Cosa de que se vaya haciendo bien bien cremoso. Bien elástico el queso. Si ven que le falta un poquito más de... que sea un poquito más flojo. Le ponen un poquitito más de leche. Bueno, esto es más o menos la consistencia que uno quiere. que tratamos de... que el puré, el queso, hace su trabajo. ¿Sí? Ahí. Si lo quieren más cremoso, un coquitito más de leche. Ahí. Y listo. Bueno, ya está. El puré ya lo tenemos. Vamos a agarrar una fuentecita. Y vamos a emplatar. Bueno, en esta fuentecita de la nona, vamos a poner el puré en el fondo. bien al medio. Vamos a distribuir bien. Y vamos a hacer como si fuera una fuentecita. ¿Ven? Ahí. Ahí está. Y ahora vamos a ir allá con la carne. Vamos a sacar el laurel. Y vamos a empezar a emplatar acá en el centro. Esto, un día de mucha lluvia, de invierno, con mucho frío, está bueno para hacerlo con polenta también. ¿Sí? Lo pueden hacer también con una pasta y utilizarlo como una salsa, con unos papardeles, unos fideos caseros. Bueno, y para terminarlo, como no tengo nada verde, le voy a poner un poquito de queso rallado por encima. Y ya casi que diría que... Esto está para agarrar un tenedor cada uno y empezar a comer de la fuente. Un espectáculo. Vamos a terminar con un poquitito más de salsa. Ahí. Listo, señores. Esto ha sido el plato del día de hoy. Hemos hecho un ragú de ternera con un puré bastante recargado. Y bueno, espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal. Déjenme un like si les gustó la receta. Saludo a toda la gente del sur de Santa Fe. Gustavo Guicio, a Máximo Paz, a Escorta. Y a toda la gente que se suscribe a mi canal. Muchísimas gracias por mirar mis videos. Nos vemos la próxima. Chau.